coronavirus en Colombia. Saludos y bienvenidos a un resumen con las noticias más importantes de esta mañana del miércoles diez de junio en RCN Radio. El coronavirus ya superó los cuarenta y dos mil contagiados en Colombia. Hay más de mil trescientos fallecidos. Y Juan Carlos Higuita nos tiene la información desde el departamento de Antioquia. Capillo, hoy setenta y cinco nuevos casos con lo que se eleva la cifra mil seiscientos cuarenta y ocho personas contagiadas por covid diecinueve en el departamento de Antioquia. El municipio de Salgar reportó su primer paciente con el virus. Hasta el momento entonces, novecientos treinta y cuatro casos activos, setecientas cuatro personas que ya se han recuperado de la enfermedad, pacientes hospitalizados, diez en unidad de cuidados intensivos, y dieciocho en otros centros asistenciales y en otro tipo de hospitalización. Los contratistas de Higuituango con covid diecinueve fueron trasladados sin permiso a Medellín. El vehículo en el que se movilizaban doce personas sufrió un accidente en el municipio de Barbosa. El alcalde Daniel Quintero denunció que desde hace un mes la ARL y el consorcio CCI están trasladando a contratistas de Higuituango infectados con coronavirus para internarlos en algunos hoteles de Medellín sin previa autorización de la Secretaría de Salud. Según el mandatario, el hecho irregular ni siquiera se informa a las autoridades. Y también si alguna persona está en la ciudad de Medellín, podrá ver alguna de las esculturas del maestro Botero con tapabocas, una campaña cultural de sensibilización sobre el autocuidado para evitar contagios. Escuchemos lo que ha dicho el alcalde Daniel Quintero al respecto. Virus no tiene alas y la gente usa tapabocas y se lava las manos, pues el virus no tiene la opción de contagiarnos a unos u otros. Por tanto, trescientos artistas van a recibir un apoyo, pero además nos van a apoyar muchísimo porque ellos van a reforzar la cultura ciudadana con campañas muy bonitas, activas en las calles. En Cundinamarca, la movilidad quedará restringida durante los puentes festivos que se avecinan. Y en Cali también se anuncia un toque de queda sectorizado en los tres puentes festivos. Jair Lenis. Las autoridades anunciaron que para los tres puentes festivos de junio se implementaría la ley seca y el toque de queda en algunos sectores de Cali. Las medidas se debió a la indisciplina de los ciudadanos que en los pasados fines de semana realizaron fiestas grandes en áreas de la ciudad con alto índice de contagiados por la COVID-19. Vamos ahora con la información del departamento de Santander. Nelson Zipagauta. Capi, un muy buen día en este miércoles. Noticias en el departamento de Santander y es la preocupación porque se registró en las últimas horas la más alta cifra de contagios por coronavirus. Treinta, de los cuales veinticinco están en Barranca Bermeja. Y más aún, un grupo diez por lo menos son militares activos del ejército en el puerto petrolero. Ciento noventa y siete contagios tiene el departamento de Santander por coronavirus hasta el momento. Un consejo para vivir mejor. Y este nuestro mensaje, no guardes nada para una ocasión especial, porque cada día que vives es una ocasión especial, una sucesión de momentos para disfrutar y no sólo para sobrevivir. Cada día, hora, minuto, son especiales, así que vívelos al máximo. Siga conectado a RCN, escuche la radio en vivo o infórmese ingresando a www.rcnradio.com. RCN Radio, en casa contigo. Coronavirus en Colombia. CC por Antarctica Films Argentina www.rcnradio.com. Recif uno defs ¡Gracias!